¿Qué es la colonización? No terminan porque nosotros la estamos viviendo, ¿no? Por eso es sumamente importante el encuentro, la conversa, tener ese espacio de conciencia y sobre todo de fortalecimiento, ¿no? De poder encontrar y seguir fortaleciendo y eso se celebra, ¿no? Que estamos acá vivos, que somos una cultura viva y que vamos a seguir defendiendo quienes somos y contagiar un poco esa chispa, ¿no? También ese amor, ese orgullo, contagiar esa alegría, ¿no? También. Bueno, justamente también de cara, no solamente en este 12 de octubre, sino también a pocas horas de lo que va a ser un encuentro plurinacional en nuestra provincia también, pensado un poco en el marco de esa lucha, ¿no? Exactamente, exactamente, donde hoy es un territorio donde está muy conflictado, ¿no? En general todo el pueblo mapu, pero se eligió ese lugar por el desalojo del 4 de octubre, ¿no? La detención de siete mujeres mapuche con sus niñeces y, bueno, que todavía sigue, ¿no? En una machi sin rehue, un territorio militarizado y muchas personas en clandestinidad, ¿no? Que, bueno, que es necesario, me parece, que en esta democracia que dice que vivimos, que sea igual para todos, ¿no? Porque claramente hay una democracia con privilegios.